Hola soy Bash y hola amigos bienvenidos una vez más a nuestro canal y bueno el día de hoy como ya es costumbre en el canal les traigo la review del capítulo 396 del manga de Hunter x Hunter en donde si justo como vimos el capítulo anterior continuamos con la historia de origen del Ryodan y poco a poco se nos va aclarando como es que este grupo se formó además de cuál será su motivación principal o aquella situación que los lleve al lado oscuro la verdad es que esta historia se está construyendo de manera muy interesante para dejarnos muy en claro las motivaciones del grupo y el porqué de todo su accionar pero bueno ya estaremos platicando y analizando lo ocurrido en este episodio así que sin nada más por añadir comencemos una vez y bueno como recordaremos el capítulo anterior se nos mostró parte del pasado del Ryodan en donde Crollo estaba dispuesto a hacer un doblaje de uno de los episodios de una serie muy parecida a los Power Rangers todo esto con la ayuda de Pakunoda, Shayla y Sarasa y bueno después del arduo trabajo de Crollo al parecer la función finalmente estaba lista aunque en ese momento lamentablemente para Crollo vemos la aparición de Ugojin el cual dice que posteriormente a la función se va a encontrar con él es básicamente como la clásica amenaza de la escuela de nos vemos a la salida y por otro lado vemos como Sarasa quien se encontraba repartiendo dulces también convence a Finks de que este se encargará de repartirlos mostrándonos que a pesar de su apariencia ruda siempre fue una buena persona y como dije poco a poco a lo largo de este capítulo se nos va a mostrar las verdaderas intenciones de cada uno de los integrantes de la araña y como estos en un inicio eran buenas personas con sueños bastante geniales aunque como sabemos muy pronto todos estos sueños serán aplastados pero bueno continuando con la historia observamos que comienza la proyección en donde la gran mayoría se quedan impresionados por lo que están viendo ya que además de poder ver este show tipo Power Rangers Limpiadores también está en su propio idioma preguntándose si alguna vez esto se transmitió en Ciudad Meteoro aunque obviamente poco a poco se van dando cuenta de que estas voces corresponden a algunos de los niños dejándolos aún más sorprendidos de esta manera debido a que la historia es bastante interesante ya que hasta tiene un triángulo amoroso todos quedan completamente impactados por lo que está ocurriendo el único problema es que mientras la función avanzaba comienza a haber problemas en la proyección ya que al parecer debido a que la cinta es muy vieja se ha estropeado y tienen que esperar algo de tiempo para que vuelva a estar lista es en ese momento donde vemos que Krolo sale al escenario para tratar de relajar las cosas además de que el mismísimo Ubojin mete algo de presión diciendo que tienen que saber el final de la historia en ese momento debido a que Krolo y las chicas se encargaron de hacer el doblaje de este video él puede representar todas las voces masculinas dejando completamente impactados a todos y posterior a esto vemos que finalmente la proyección comienza una vez más aunque esta vez las chicas y Krolo comienzan a hacer el doblaje para demostrar que ellas se encargaron de todo este trabajo y debido a la práctica que le pusieron para hacer el doblaje ahora directamente conocen todos los diálogos y en este punto pasamos a una de las escenas más interesantes del episodio ya que observamos que Krolo también puede interpretar a un villano de una manera colosal ya que al momento de fingir su voz todos quedan completamente impactados ante la maldad de este monstruo siento que esta es una especie de referencia a que Krolo de quererlo puede ser un villano realmente monstruoso la verdad es que Krolo con su interpretación se merece un Oscar pero bueno finalmente logran terminar el video y hacer el doblaje perfecto por lo que si a final de cuentas el show ha sido completamente un éxito de esta manera es como Krolo es felicitado por todos hasta que tiene que ir a su encuentro con Ubojin el cual lo había amenazado antes de la función en ese momento vemos que la cara de Ubojin ha cambiado muchísimo ya que tiene algunas dudas hasta que finalmente Sarasa aclara la situación ya que grita eso fue bastante sorprendente pequeño bastardo quizá no seas tan malo después de todo diciendo que este básicamente era un doblaje de Ubojin y haciendo que gracias a esto el grupo de Krolo y Ubojin finalmente se unan este es uno de los aspectos más importantes del episodio ya que si el capítulo se dedica a darle importancia a Sarasa y demostrarnos que ella era parte fundamental del grupo una especie de unión entre todos ellos y bueno debido a que en efecto Ubojin estaba realmente impresionado con lo que había visto dice que para la siguiente función él quiere hacer de monstruo a lo que observamos como todos y cada uno de los miembros de la araña comienzan a pedir un personaje para interpretarlo la próxima vez cerrando con la frase de Ubojin mencionando que lo ha golpeado más fuerte que cualquier golpe que haya recibido nunca cerrando este pacto con Krolo y Ubojin estrechando manos en uno de los momentos más geniales del episodio pero bueno a partir de aquí todo es felicidad ya que tal y como lo habíamos mencionado cada uno de los integrantes de la araña comienza a interpretar a un personaje diferente en las próximas funciones haciendo que el show sea completamente increíble de esta forma comenzamos a ver como el grupo se va metiendo cada vez más en esta situación comenzando a soñar en convertirse en actores y como mejorar poco a poco la función además de que una vez más Ubojin declara que actualmente su objetivo es actuar en todas partes con Krolo y convertirse en el villano más famoso del mundo por otro lado observamos que lamentablemente los videos con respecto a esta serie de Power Rangers se van acabando poco a poco por lo que tienen que buscar la continuación de todos estos o por otro lado una propuesta interesante es que cada uno de ellos va a tratar de imaginar la continuación y a partir de eso ellos harán la interpretación a pesar de que sea un poco más complejo pero bueno como era de esperarse esto no puede terminar con un final feliz ya que de repente comienzan a preguntarse donde está Sarasa a lo que mencionan que simplemente es su turno de clasificar la basura por lo que no debe correr ningún riesgo aunque esté sola revelándonos que al parecer Sarasa finalmente ha encontrado la ubicación de la continuación de los videos de esta serie por lo que está bastante feliz debido a que les dará esta increíble sorpresa a sus amigos lamentablemente en ese momento observamos como los secuestradores de niños que ya sabíamos que iban a Ciudad Meteoro comienzan a decir que a pesar de que ya tienen lo suficiente van a ir a atrapar a otro niño simplemente por diversión y obviamente la conclusión es obvia Sarasa va a ser secuestrada y la verdad es que no estoy seguro de que tan perturbador se vuelva todo esto ya que sabemos que Hunter x Hunter en ocasiones es completamente brutal y creo que la pérdida de Sarasa marcará un antes y un después para la araña lo que no estoy muy seguro es si simplemente esta va a desaparecer o lo más probable es que alguno de ellos encuentren el cuerpo de la niña ya que mencionan que más que nada van a hacer esta última captura por diversión por lo que las cosas se pueden poner bastante perturbadoras a mi parecer pero bueno como dije este capítulo ha sido completamente brutal para sentar las bases de este increíble grupo en primera instancia nos demuestran como Crollo desde un principio tenía el potencial para la oscuridad pero con un corazón completamente puro obviamente tenía que tener un golpe tremendo para cambiarlo tan drásticamente otro aspecto importante que se muestra en este capítulo es como Crollo con su corazón y con su esperanza se fue ganando a todo el grupo de las arañas de esta manera haciendo que ellos estuvieran dispuestos a seguirlo a donde quiera que este fuera otra de las situaciones más importantes de todo esto es que a pesar de lo que podríamos creer anteriormente el grupo de las arañas realmente es como una familia y todas aquellas lágrimas de Crollo que vimos alguna vez en la historia eran verdaderas la verdad es que desde un principio parecía que este grupo no sería tan unido ya que conocemos que existe la regla de que si uno es asesinado el que lo hizo podría tomar su lugar sin problema así que no pareciera uno de los grupos más unidos o que le importen sus miembros pero al parecer las cosas son diferentes y me encanta la construcción que se le está dando a este grupo pero bueno de esta manera terminamos el video me encantaría que me dejen su opinión y teorías en los comentarios creen que el próximo capítulo simplemente veamos la muerte de Sarasa o se verá algo más impactante pero bueno antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando y muchas gracias a Benja López Alcojo Gamers Luis Macosta Gabriel de Rogel Ernesto Albornoz Junito Furcal Sobeida Mendoza Rain505 Alfred Sam Emanuel Castro Santiago de la Cruz Alex Gamer Armo Rodrigo García Fanny Morales y Jonathan B y ahora sí sin nada más por añadir adiós ¡Suscríbete al canal!